Debido a la coyuntura por el COVID-19, el ICFES aplicó pruebas de estado en sitio con todos los protocolos de bioseguridad y también de manera electrónica desde casa para proteger la salud de los examinandos y la de sus familias. Esto se hizo con el apoyo de las Secretarías de Educación y Salud Municipales y Departamentales y los Ministerios de Educación y Salud. 660 mil estudiantes presentaron la prueba Saber 11 para Calendario A y B. El Ministerio de Educación Nacional con algunas entidades territoriales financió el valor de esta prueba a más de 400 mil estudiantes de colegios oficiales del país. Entre el 14 de noviembre y el 6 de diciembre, más de 340 mil ciudadanos fueron citados para presentar la prueba Saber TIT y Saber Pro durante el segundo semestre. Por primera vez se presentó una prueba de estado electrónica en sitio con equipos tecnológicos acondicionados para esto, que permitió que más de 40 mil personas la aplicaran de esta manera y otras 43 mil la presentaron desde casa de manera virtual con vigilancia de inteligencia artificial. El ICFES realizó también la aplicación de las pruebas Saber Pro y TIT exterior a 782 colombianos que se encuentran fuera del país, de los cuales 681 presentaron Saber Pro y 101 Saber TIT en 42 ciudades de 32 países alrededor del mundo. Durante el 2020, el ICFES aplicará pruebas de estado a más de un millón de personas. Hasta el momento se han realizado exámenes al 87% de la población a evaluar. Es así como el Instituto no escatima esfuerzos para cumplir con los cronogramas de evaluación y garantizar una mejora continua a la calidad de la educación en el país.